Que bueno mis queridos confis como estan? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Counter Strike Go Asi es chicos bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno señores esta es una partida que no esta comentada No esta mi voz lamentablemente Porque pues bueno la verdad es que el juego me ha costado bastante trabajo grabarlo Ya que el programa de G4 Experience Pues bueno al parecer tiene algunos fallos Tiene algunos problemas ya se bien con lo que es el programa Porque de repente te pones a grabar y luego de la nada deja de grabar Entonces pues bueno he grabado lo que es esta partidita Pero ahora no se ha grabado lo que es el micrófono El cual pues bueno obviamente como vi que estaba grabando el G4 Experience Como vi que estaba grabando dije bueno es mi oportunidad De poder digamos de alguna manera Como se llama poder continuar grabando sin ningún problema Y poder subir lo que es el gameplay por fin de Counter Strike Pero bueno en fin chicos los dejo con esta partidita Que la verdad es que nos fue muy muy bien Estuvo una partida muy muy chida también Y pues bueno para que tanto lío señores Simplemente espero que la disfruten Espero que les guste Y bueno ya saben que un buen like se agradece Y ayuda bastante porque también alegra los corazones Así de que los dejo con lo que es la parte de este chicos Yo me despido les mando Besos en su piche nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima chicos Espero que disfruten este super gameplay Y discúlpenme chicos discúlpenme Pero espero que ya más adelante pueda grabar normal Disfrútenlo chicos Bye 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 ¿Qué pasa? 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 ¡No! ¡No! Let's do this and get back in time for chow. Grenade out. Let's do this. 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 Grenade out. Grenade out. Let's do this. Let's do this. Stay frosty. Let's do this. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!